Para el año preelectoral 2019, los partidos políticos recibirán una partida del Estado de 1.506 millones de pesos, casi el doble de los recibidos en igual periodo de la contienda electoral de 2016, lo que es criticado por la presidenta de la Unión de Juntas de Veciros en esta ciudad, Odirín Morel, ya que según la dirigente comunitaria, funcionarios alegan poco presupuesto para la construcción de obras importantes. Yo digo que es lamentable lo que nosotros los dominicanos estamos viviendo con este gobierno y con los mismos gobiernos pasados, donde para ello es más importante buscar dinero para campaña política que para las obras de esta nación. Nosotros decimos cómo viven la gente en los diferentes barrios, con cuántas necesidades vivimos, más sin embargo, para buscar dinero, para comprar gente, para hacer campaña, para eso aparece. El pueblo dominicano, señores, yo se lo he dicho, debemos ponernos de pie y decir ¿hasta dónde nos van a llevar estos partidos políticos? ¿Hasta dónde nos va a llevar el gobierno? De los 1.506 millones de pesos a recibir en el 2019, el 80% será distribuido a partes iguales entre los cuatro partidos principales PRD, PRM, PRD y PRSC. Joan Nicordero, MTN. Su noticiero regional.